¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos al vídeo más importante, más increíble y más todo que jamás haya subido al canal. Y es que hoy, miércoles 16 de mayo, ahí lo estáis viendo, de 2018 a las 10 menos 10 casi de la mañana, quiero contaros algo. Y es que en aproximadamente unas 2-3 zonas voy a cogerme en vuelo desde Asturias a Madrid y luego otro de Madrid a Suiza. Chicos, me voy a pasar los próximos 4 días en el país de nuestras queridas navajas Victorinox y por si os lo estáis preguntando, sí, voy a visitar la fábrica en Ibach. Así que si queréis acompañarme en este viaje tan increíble, ¿vale? Esperaros a después de la intro. Bueno chicos, y antes de salir de casa, quiero contaros un poquito cómo se fraguó este viaje y es que todo comenzó hace aproximadamente unos 2 meses, cuando por así decirlo, se me dio la oportunidad de conocer la fábrica de Ibach. Desde ese momento comenzamos a preparar todo el viaje, la verdad es que pensaba que estos 2 meses iban a tardar en pasar una auténtica barbaridad, pero ya estamos aquí, 16 de mayo, estoy a poquitas horas de coger el primer avión. Y nada, solo me queda pues acabar de preparar la mochila donde llevaré la cámara, los trípodes, las baterías y absolutamente todo y cerrar la maleta grande que es la que irá obviamente facturada para que a la vuelta pueda traerme unas cositas de Suiza. Así que nada, os dejo chicos, que pierdo el vuelo. Y nada, os dejo chicos. Bueno chicos, acabamos de llegar a Zurich, toca recoger la maleta, toca recoger el coche de alquiler e irnos para el hotel, así que en cuanto llegue al hotel, os vuelvo a ver. Bueno pues ya estamos en el hotel, hace aproximadamente una media hora que he llegado y toca desarmar toda la maleta, cenar algo y descansar, ya que mañana por la mañana, a eso de las 7 de la mañana, nos toca levantarnos. Bueno pues después de habernos pegado el madrugón del día levantándonos a las 7 de la mañana, después de haber desayunado con mucha calma y después de habernos pegado 2 horas de viaje, o más, yo creo que más, hemos venido a conocer unos pueblos del norte de Suiza y hemos encontrado un sitio donde nos han dicho que posiblemente podamos encontrar esas Espartan con motivos suizos. Ya sabéis, la del Materholm, la del León de Lucerna, esas que son color plata y color oro. Bueno pues tengo entendido que se venden aquí, en una casita, así que vamos a ver si las encontramos y no nos han dicho ninguna mentira. Bueno pues me entro riendo, porque la verdad es que hemos podido comprar las navajas, pero ha sido algo un poco caótico, puesto que había una chica y una señora, no hablaban nada de inglés, nosotros solo hablamos español y un poquito inglés, y una de las señoras hablaba francés y la otra chica alemán, o sea que imaginaros, no sé cómo lo hemos podido hacer, pero sí es verdad que he podido comprar 3 navajas y que ya veréis, una la del Materholm, que tenía muchísimas ganas de ella, otra la del León de Lucerna y otra que me ha enamorado, la de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Son aproximadamente las 11 de la mañana y vamos a seguir visitando los pueblos de por aquí cerca, a ver si encontramos una cuchillería y alguna victorinos que comprar. Pues de pueblo en pueblo hemos llegado a Delemon, ya sabéis la ciudad donde se hacían las Wenger, y eso que estáis viendo ahí es la antigua fábrica de Wenger, desde el 2005 custodiada por Victorinox. ¡Suscríbete al canal! Llevamos toda la tarde en la ciudad de Basilea, cuchillería arriba, cuchillería abajo, intentando buscar una que tenga navajas antiguas, pero al final de la tarde, a eso de las 6 y media, he pegado con una donde, chicos, me ha vendido, a un precio increíble, ¿vale? Porque me pedía por ella 75 francos suizos, ¿vale? Yo quise pagarle con tarjeta y me dijo que no tenía para pagarle y solamente tenía 54 francos suizos, que vienen a ser aproximadamente unos 45 euros. Después de hablar un rato con él y de decirme que él fabricaba formones y unas cosas muy raras, y que si me las mandase a España yo le haría un vídeo, chicos, por 54 francos suizos, 45 euros. Me acaba de vender, atención, voy a girar la cámara, ¿vale? Chicos, esperar, bueno, mirad dónde estamos, mirad qué maravilla de ciudad. Ahora, atención, lo que os voy a enseñar, porque acabo de conseguir esta, llamémosle, Spartan, anterior a 1937. Está increíblemente en buen estado, a pesar de tener entre 80 y 90 años. O sea, mirad que lo que acabo de conseguir es increíble, todavía no me lo creo. Os juro que pedía 75 francos suizos y la he conseguido en 54. Nada más por hoy, mañana toca cumplir mi sueño, y es que me voy a visitar la fábrica de Ibach, la fábrica de Victorinox. Nos vemos mañana. Ibach es un pequeño pueblo del cantón de Suits con apenas 4.000 habitantes, pero es el lugar donde se empezaron a fabricar nuestras queridas Victorinox. Y aquí me encuentro, fijaros dónde está la fábrica, ahí está, aquí, ¿vale? Que voy a visitarla en los próximos 10 minutos. Eso sí, me han dicho que no puedo grabar en el interior, ya que me van a enseñar la cadena de producción, ¿vale? Voy a estar un buen rato en la fábrica y luego os contaré mis impresiones, qué he visto y qué he hablado con los amigos de Victorinox. Chicos, estamos ya en las instalaciones de Victorinox. Hemos quedado en vernos con personal de Victorinox en la segunda planta, así que vamos a ello. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Realmente tengo la cabeza loca porque no sé ni lo que he grabado antes, he estado grabando otro poquito ahora porque son la una y media exactamente ahora mismo de la tarde y llevamos dentro de la fábrica desde las nueve y media. No sé cómo describir lo que acabo de vivir porque estoy súper emocionado. He cumplido mi sueño, ¿vale? Victorino se ha querido tener un detalle conmigo gracias a más de 200 vídeos que he hecho, 5 años subiendo vídeos, no sé, se han portado conmigo genial. He podido ver toda, absolutamente toda la producción desde cuando entra el acero por los almacenes, he entrado y salido de mil departamentos, o sea, ha sido increíble. Todo lo que habéis visto en el documental de Canal Historia, todo eso yo lo he vivido ahora mismo en persona. De hecho, había cosas que quizás no me llamaban tanto la atención porque yo las había visto tantas y tantas veces en el documental. Así que nada, desde aquí, gracias, gracias a la persona que ha hecho posible esto, gracias a vosotros, a todos los seguidores, porque si vosotros no me viéseis, ¿vale? Esto no lo hubiese podido conseguir y ya os digo, lo he visto todo, he tocado conmigo herramientas, he tocado la hoja de la navaja Victorinosa en bruto, o sea, de verdad que no sé qué deciros. O sea, estoy súper emocionado, para mí creo que hasta el día de hoy ha sido el día más feliz y más importante de mi vida. Más emocionante el día no ha podido ser y ojo porque no ha acabado el día porque ahora mismo me voy a Brunen, al museo, y voy a montar mi propia navaja, ¿vale? Es una experiencia única, pero obviamente nada, nada comparable con lo que acabo de vivir. He visitado cada rincón de la fábrica de Victorinosa, se me abrió una puerta, se me cerraba, he visto a un montón de gente, a una cosa que se me iba a olvidar, y es que he visto y he hablado con las dos chicas, ¿vale? que nos estamparon el logo de la navaja del canal. O sea, yo llevaba una navaja conmigo del canal, la he vuelto a traer a su casa, cuando llegamos a ese departamento les hemos preguntado, ¿no? ¿Recordáis haber hecho esta navaja? y me han mirado y me han dicho, ya, ya, bueno, no sé qué más me ha dicho porque me lo ha dicho en alemán, pero me lo han traducido y, o sea, me ha hecho también muchísima ilusión ver dónde se fabricó la navaja del canal. Una chica aquí, otra enfrente, con una máquina estampadora, ¿vale? Haciéndolas, las hemos interrumpido, por así decirlo, y me han dicho, sí, 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 se la he enseñado, la han cogido y dice, sí, sí, esta navaja la hemos hecho aquí. Por cierto, chicos, que de la emoción se me ha olvidado decir una de las cosas más importantes que hemos vivido, y es que íbamos por los pasillos, ¿vale? saliendo como de Victorinoos, acabando el tour, la ruta, donde todo eran oficinas, y por el pasillo nos hemos encontrado a alguien que, o sea, se me cambió completamente la cara, y es que nos encontramos a Carl Elsener, sí, el jefe de Victorinoos, nos lo hemos encontrado por el pasillo, se ha cruzado con nosotros, realmente no recuerdo qué llevaba en la mano, pero creo que era un expositor con unas navajas, pero lo que más me ha llamado la atención es que parecía, en cuanto a su actitud, un simple trabajador de la marca, venía sin corbata, venía con una camisa normal, venía vestido normal, y nos saludó, nos cruzamos, nos saludó con un hi, o algo así, no lo recuerdo, y la verdad es que fue increíble, porque él se cruzó conmigo, yo me quedé parado, y le dije a la persona que nos estaba haciendo el tour, es el jefe, y dice, sí, sí, es el jefe, yo, es posible una foto con él, porque yo me quedé tan bloqueado, y dice, hombre, ahora mismo, y bueno, o sea, como teníamos poco con la experiencia, haber encontrado a Karel Senel, en serio, no os miento, mi madre está aquí, está aquí a mi lado, y decía, pero quién dices que es, yo, es el jefe, mamá, es el jefe, o sea, el jefe de Victorinoos, el máximo responsable de la marca, nos lo hemos cruzado en un pasillo pequeño, ha pasado a menos de medio metro de mí, y me ha saludado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si queréis ver la segunda parte de mi viaja a Suiza, debéis de esperar hasta el próximo domingo, eso sí, eso sí, si le dais mucho, mucho amor a este vídeo. En esa segunda parte, me veréis ensamblando mi propia navaja Victorinox en Brunen, y también veréis, ¿qué veréis? ¿qué veréis? ¿qué veréis? ¡ah, sí! El museo de Victorinox en Brunen, y también un paseo por el mercadillo de Zurich, donde me encuentro, madre mía, dos pedazos de navajas, una con más de 70 años de historia, bueno, vais a alucinar. Recordad que me podéis seguir en las redes sociales, por ahí abajo os las estaré dejando, y también quiero comentaros algo muy importante, y es que si queréis apoyar un poquito al canal, en la descripción de este vídeo os dejo un enlace a Amazon, ¿vale? Siempre que compréis algo a Amazon, una sartén, una aspiradora, una batidora, un libro, lo que queráis, si entráis a través de ese enlace que os estoy dejando, y que dejaré a partir de ahora en todos mis vídeos, estaréis colaborando un poquito con el canal. Así que de verdad que os lo agradezco un montón, es una forma, por así decirlo, de traeros todas las novedades de Victorinox, y nada más, nos vemos solamente, si queréis, en la segunda parte de mi increíble viaje a Suiza. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!